¡Se va a salvar al país! ¡Centra recibe a la pública, licenciado Arturo Muñoz Jiménez! ¡Viva! Amigas y amigos de Centra, nos da mucho gusto estar con ustedes, que ha construido un férreo, amplio, vigoroso, liderazgo y movimiento social a favor de los más desprotegidos de nuestro país. Un tabasqueño que, como aquí se ha dicho, ha realizado la hazaña de haber visitado todos y cada uno de los 2.458 municipios que tiene la República. Un tabasqueño que está empeñado en servir a México para un cambio verdadero. Orgullosamente nuestro Paitano, ¡Bienvenido a tu tierra y a tu agua, Andrés Manuel López Obrador! Todos sabemos que el país vive tiempos difíciles. Tabasco no es la excepción, aunque ocupa un lugar destacado dentro de los problemas nacionales, lo que implica la riqueza petrolera. Pero se ha desperdiciado una oportunidad histórica. Se nos dijo que México iba a administrar la abundancia con la riqueza petrolera. Y hoy se presenta ante el mundo supuestamente una empresa petrolera quebrada, endeudada, que supuestamente sólo podrá salir, han dicho por ahí, con el capital extranjero, porque para eso han hecho deliberadamente las cosas mal en petróleo mexicano. Por eso no han explorado debidamente para reponer reservas en la medida que explotaban el crudo. Por eso sólo venden crudo y no productos refinados. Y México lo que gana vendiendo crudo lo pierde comprando gasolinas en el extranjero. Y se ha abandonado la petroquímica y la producción de fertilizantes de los que fuimos primer lugar. Y se ha segmentado la empresa en cinco filiales aumentando la burocracia. Y también se ha endeudado a Pemex para que las finanzas federales aparezcan como equilibradas y la tecnocracia se luzca de que tiene los equilibrios macroeconómicos logrados, pero a Pemex lo tenga quebrado. Todo eso y más se ha hecho desperdiciando una oportunidad hoy el petróleo sigue siendo nuestro gracias al movimiento de defensa del patrimonio nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! Si no es lo que no hubiese realizado, el PRI hubiera agotado con el PAN la privatización que proponía Echanderón. Y si no se hizo, fue por esa lealtad lealtad al patrimonio nacional. Hoy centra entre otras partes de la República tiene problemas en parte por la explotación petrolera. hace 20 años cuando Echanderón se les prohibió a los pescadores poder pescar en aguas litorales, en Campeche y en Tabasco porque los ductos que traen el crudo de Cantarela, los bocas, requerían seguridad nacional y no les importó afectar la actividad productiva de los pescadores y no se les dio actividad alternativa, no se les dio apoyo para que salieran adelante. La riqueza petrolera no es para perjudicar a los mexicanos, no es para poner en entredicho el patrimonio de la soberanía nacional. La riqueza nacional es para que sirva a México y eso es un eje fundamental en el proyecto de nación que nos propone Andrés Manuel López Obrador. Por él vamos a recuperar al petróleo como palanca de desarrollo. Por eso Andrés Manuel hoy que estás con nosotros te reitero bienvenido a tu tierra y a tu agua. Sabemos que contigo vamos a recuperar la soberanía petrolera. Muchas gracias. Gracias al senador Arturo Móñez Jiménez ¡Gracias! ¡Gracias!